Muchachos, este domingo hay FMS Perú y bueno, tenemos nuevo plantel en el hosteo, en los jurados y bueno, quiero comentar un poco esto porque ha habido evidentemente polémica al respecto así que... Lo primero, y salta a la vista Metz no estará en FMS Perú y estará en Azo, acompañado de MCA el DJ demandado que renueva evidentemente, o sea, en los platos no podía haber otra persona y se han cargado a Choque y se han cargado también a, bueno, a GCR, a esa basura de jurado, mano, estaba claro Fox, Django y Horos, los que siguen y se han cargado a Choque y HBD, que se retiró, es verdad Cierto Zarek y Ginola, nuevos jurados A sinceridad, causa Ni chucha, mano, ¿de quién son? No tengo ni chucha, verdad ¿Quién coño son? ¿Ah? ¿Quién chucha son? ¿Contexto? Yo no voy a dejar con el del FIFA Ah, colega de GCR, mano, no No, la corrupción llegando a FMS de Perú O sea, bueno, ya llegó desde que está esa basura P, detrás de la trastienda, mano Bueno, opinión De que hayan sacado a Mets Error De que hayan metido a Nazo Error Creo que El tema de hacer Erasmus Entre FMS En el hosteo En los DJs Mejorado no Porque No, no sucede, ¿no? Pero creo que es un error O sea ¿Qué necesidad hay de llevar a Nazo a Perú? Que eso es otra cosa Que me raya a mí ¿Realmente consideréis a Nazo un gran host? Porque yo lo considero un host Bastante, bastante mediocre Con todo el respeto del mundo del trabajo que hace Pero tiene un afán de protagonismo desmesurado Hace relargo los eventos Y tiene muy poco dinamismo O sea Para mí es un tío promedio Y están realzándolo de una manera Red Bull Internacional Que Ahora para FMS Perú O que es que no sé qué Muy charlatán Sí, literal Entonces Para mí pierde mucho la FMS Perú Les quitan a Jace Les dicen que va a ir el menor Y finalmente no va Les quitan a Mets ¿Qué será el siguiente? ¿Quitarles a demandado? ¿Ah? ¿Qué chucha les pasa? ¿A causa más? Bueno, a mi demandado me lo dejan ahí ¿Ah? Les saco su mierda A causa que me toquen al demandado ¿Qué chucha les pasa? Le defoneo No, me parece un error Pero Ojo Callu Últimamente Mets me manda audios Hablando como chileno Ni idea de por qué Al somets Que pase mi Shannon Andai vio por el pájaro azul Mets haciendo dupla con Callu En Chile Me parece un error De verdad Yo no sé si es para revitalizar Chile O tratar de Meterle algo de promoción Pero es que Mets estaba bien ¿Dónde está? O sea Mets estaba bien ¿Dónde está? Mets estaba bien En FMS Perú Y hacer dupla con Callu Bien O sea Son dos perfiles muy parecidos Así Chistosos Tal Pero me parece un error Yo Creo que Se están riendo De los peruanos De Durban Roosters Ya se rieron Con lo del menor Ya se rieron Con lo de Jace No Obligándolo a ir A la FMS Internacional A representar A los causas Se acaban de reír Otra vez ¿No? Cambiando a Mets Pornazo Siguen teniendo Un jurado Que me llega al pincho La excepción de Misol y el Fox Siempre cagando A los peruanos Factor humano Factor peruano No hay otra Decidme a ver Que os parece Bueno Por lo menos Estaremos a visitar Deportes La retransmisión De FMS Perú Algo sano Las gallinas Que trapo las que salen Pero siguen faltando Más Siguen faltando Siguen nerfeando Por el bien de la trama A mi Perusalén Fíjate que Dinero No tendrán Tecnología Tampoco Grandes avances Tampoco Oro Menos aún Porque lo robamos todo Pero lo que no se puede negar Es que en Perú Hay talentazo Caosa Pero Los nerfean Por el bien de la trama Like Comenta Suscríbete A Twitch Y no me voy a seguir Se despido Rodeo Pa